Música Bueno amigos les traigo una serie de servidores privados para Obelisco Chindo Life 2 Como pueden ver es una forma muy buena de conseguir lo que vienen siendo modos Por ejemplo aquí arriba me acaba de aparecer el modos de la cobra o el de Orochimaru Lamentablemente no lo puede conseguir porque alguien se me adelantó Pero pues igual al rato me salieron los muñecos de nieve y me salieron de hecho dos veces Pues aquí les dejo el video por si no me creen Y pues literalmente yo así conseguí todas las bestias incluida la del conejo que es especial de un evento Y ese me tocó dos días y o sea dos veces dos días seguidos O sea imagínense o sea son códigos chetadísimos Y pues chequenlo de ahí miren todo lo que tengo Todo lo he conseguido gracias a servidores Menos a Purama y Aldascolas es decir los encontré en pública Pero miren todo lo que tengo Todo de puro servidor Así que aquí les dejo la lista aquí en la descripción Para que el que guste pues lo use ¿no? Y antes de que se me olvide aquí arriba les dejo este link al siguiente video Donde les diré todo lo que aparece con el disco, horarios y la rareza de cada cosa que salga Así que pues mírenlo para el que no sepa que sale o donde sale pues ahí se los dejo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.